El programa es presentado por Metro by T-Mobile y su tienda en Doral El Arabito Grill, comida árabe tradicional Amigas y amigos, bienvenidos a esta edición de Dígalo Aquí, BTV con la comunidad. Desde esta tribuna estamos muy complacidos de volver a vernos a través de las distintas plataformas de EBTV, acortando las distancias, desde cualquier lugar donde se encuentre un venezolano, siempre vamos a estar informando sobre el acontecer, no solamente de la perspectiva internacional de nuestra hermosa y dispersa diáspora a través de todos los lugares donde han decidido instalarse para quedarse. También seguiremos renovando nuestro compromiso de informar en materia política, cultural, social de lo que acontece en Estados Unidos y también en el Estado del Sol, en Florida. Sin duda, sin duda que ha representado también un desafío para las autoridades de esta jurisdicción la batalla contra el coronavirus. Desde esta tribuna y en nombre de este servidor, instamos también a quienes tengan a sus manos las armas para prevenir la diseminación del coronavirus a no bajar la guardia. Somos muchos los que hemos estado en contacto directo con el carácter positivo del contagio por coronavirus. Somos muchos los que hemos padecido por la dificultad de cada una de las condiciones inherentes a esta enfermedad. Por fortuna, muchos hemos superado esta situación. Sin embargo, las condiciones de hospitalización a nivel nacional en Estados Unidos comienzan a complicar. Se comienzan a registrar incluso hitos, récords a nivel nacional sobre la hospitalización de una población muy vulnerable, los niños. Destacan los niños no vacunados. Y esto llama poderosamente la atención porque se trata de una generación de relevo. Se trata de condiciones que pueden perdurar en el tiempo a partir de la infección del COVID-19 en esta generación desprotegida. Repetimos, instamos a utilizar todas las armas. ¿Y cuáles son? Distanciamiento físico y social. Higiene. Son normas básicas con las que empezamos este combate. Así como el uso de tapabocas y algo que está disponible en cualquier rincón de este país. Por fortuna, la vacuna. Resumimos las noticias en el día de hoy. Aeropuertos en Estados Unidos ya registran dos tercios de las cancelaciones de vuelos en todo el mundo. De los 4,347,000 cancelados a nivel mundial hasta esta tarde, 2,790 tuvieron como origen o destino terminales estadounidenses. La combinación del temporal de viento y nieve más la expansión del coronavirus sigue golpeando principalmente a los aeropuertos estadounidenses donde este lunes se registraron ya dos tercios de las cancelaciones de vuelos en todo el mundo. De los 4,347 cancelados a nivel mundial a las 4 de la tarde, hora este estadounidense, 2,790 tuvieron origen y destino acá en vuelos domésticos. Le siguen aeropuertos de Baltimore, el de la Guardia en Nuevo York, el de Denver, Dallas, en Washington, según los datos de FlyAware, portal especializado en el monitoreo del tráfico aéreo que durante el fin de semana ya registró cerca de 5,400 cancelaciones en las instalaciones aeroportuarias en Estados Unidos. En otras informaciones inherentes a la pandemia, Florida, el estado del sol reporta más de 85,000 nuevos casos de COVID-19 durante el fin de semana. El estado del sol añadió esta cifra de nuevos casos de coronavirus durante este reciente fin de semana, luego de una serie de días que representaron hitos, récord de infecciones en medio de un aumento en las pruebas y la variante Omicron, que es más rápida en su carácter de propagación. El estado reportó 45,838 casos el sábado y el posteriormente, el domingo, 39,797, llevando a Florida a un total de más de 4,3 millones de pruebas positivas desde que comenzó la pandemia, de acuerdo con cifras publicadas por los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, CDC por sus siglas en inglés. La pasada semana, Florida registró récords en casos positivos diarios con la marca de, escuchen bien, 75,902 para el 30 de diciembre. Este fue uno de los cuatro días con más de 50,000 casos reportados diarios. Las altas cifras registradas responden, por supuesto, de acuerdo a expertos, a la rápida propagación de la variante Omicron durante las fiestas y vacaciones de fin de año. El Departamento de Salud de Florida registró un total de 298,455 casos en el último periodo de siete días, comprendido entre el 24 y el 30 de diciembre. Su último reporte público, esto, sin duda, se supone que es un incremento de 138% de acuerdo en comparación al periodo anterior, esto según cifras oficiales en el estado de Florida. Estados Unidos, por otra parte, autorizan la colocación del refuerzo de la vacuna Pfizer-BioNTech en adolescentes entre 12 y 15 años de edad. Se trata, sin duda, de un paso adelante para la inmunización de lo que hablábamos al principio, el reforzamiento de esa población extremadamente vulnerable. Estados Unidos está ampliando el refuerzo de la vacuna contra el COVID-19 en un momento en que enfrenta un aumento de casos de la variante Omicron. La Administración de Alimentos y Medicamentos, FDA por sus siglas en inglés, ha autorizado inyecciones extra de Pfizer para niños a partir de 12 años de edad. Los refuerzos ya se recomendaban para la población superior a 16 años o más y los reguladores federales decidieron precisamente en el día de hoy ampliar este rango para abarcar a menores entre 12 y 15 años, una vez que haya pasado tiempo suficiente para colocarse esta dosis. Pero la medida no se toma con el reinicio de clases después del periodo vacacional. No es el último paso. Los centros para el control y la prevención de las enfermedades deben decidir si recomiendan los refuerzos para adolescentes de menor edad. Se espera que la doctora Rochelle Walensky, directora de los CDC, tome la decisión esta semana. La FDA también indicó que todas las personas de 12 años o más que son elegibles para una dosis de refuerzo pueden recibirla a partir de los 5 meses después de su última dosis desde el lugar de 6. Las vacunas aún ofrecen una protección sólida contra enfermedades graves de cualquier tipo debido al COVID-19. Según las autoridades de salud, exhortan a la población que es más elegible a aplicarse el refuerzo. Tenemos que hacer nuestra primera pausa. Vamos a parte y ya volvemos con más. Dígalo aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!